San Pedro Sula San Pedro Sula le da la bienvenida desde hoy a dos proyectos artísticos que prometen colocar la cultura hondureña en un nivel superior. Estamos hablando de la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula y la Compañía de Danza Juvenil. La Orquesta Sinfónica es un histórico proyecto en el que participan actualmente 50 músicos y que tendrá una gran presentación pública gratuita el sábado en el Parque México a las 5 de la tarde. Es un proyecto que hemos tenido un sueño los músicos desde hace muchos años. Estoy hablando de 30, 40 años que siempre hemos querido tener una Orquesta Sinfónica permanente en San Pedro Sula. Se han hecho intentos pero realmente hasta hoy ya con la venia de la Alcaldía, con el apoyo sincero del alcalde de San Pedro Sula, logramos entre la Fundación Filarmónica hacer un convenio de trabajo y entre las dos partes, la Fundación Filarmónica y la Municipalidad de San Pedro Sula, se organiza la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula. Esta orquesta consta de 50 músicos, un director maestro Daniel Montes, boliviano, y un grupo de apoyo alrededor de mercadeo y de logística. Durante la presentación, que será transmitida en vivo por Diario La Prensa, en su página de Facebook, el invitado de honor será el reconocido violinista sanpedrano Jorge Ávila. El artista ha logrado desarrollar una exitosa carrera en Estados Unidos, que lo ha llevado a participar con diversas organizaciones e incluso a colaborar con artistas como Lady Gaga y a presentarse ante los papas Benedicto XVI y el Papa Francisco. Como le digo, un honor tan conmovedor para mí porque es como, puedo tocar en Carnegie Hall, puedo tocar en Europa, en todos lados, pero estar en el lugar donde uno nació, donde creció, que esté su madre y sus hermanos y su familia, y gente que lo vio crecer a uno de la cuna sanpedrana, y tener el reconocimiento, pues ya de estar de solista en una fecha tan importante como es esta inauguración de esta orquesta, el lanzamiento de la danza y de la orquesta, es un gran honor. Me siento tan honrado, me siento tan alegre, me siento tan esperanzado a que el futuro de las artes aquí en San Pedro Sula está en buena forma. Tras el lanzamiento de la orquesta filarmónica, se abrirá una temporada de presentaciones que busca llevar el talento a diferentes ciudades, no solo de Honduras, sino también de Centroamérica. O sea, estamos proyectando en cada temporada una salida hacia afuera de San Pedro Sula, puede ser, por decir algo, El Progreso, Villanueva, pero nuestro objetivo ahorita es el Teatro Manuel Bonilla en el mes de octubre o septiembre, llevar la orquesta a Tegucigalpa, hacer un espectáculo grande en la capital de la República, y siempre vamos a estar haciendo algo aquí en el Teatro Saive, siempre tenemos contacto y siempre tenemos una producción para ese teatro. No lo olvide, acompañe a la Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula este sábado a las 5 de la tarde en el Parque México. No olvide que la entrada es gratuita. La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula La Orquesta Sinfónica y a la Compañía de Danza Juvenil de San Pedro Sula